Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que me des cariño Piensa y te pido, mi amor Juntos con él sufro yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Corren por toda tu piel, mi piel Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome La, 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 la La, 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 la Besos, mil besos de miel Corren por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que me des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido